¡Listo! ¡Señoras y señores! ¡¿Quién tiene? ¡Aprendan! ¡Ya! Escucha, ahora sí muchachos. ¡¿Quién se presenta ahora?! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Así se grita muchachos! ¡Señoras y señores! ¡¿Quién tiene? ¡Ya! ¿Para qué más? ¡¿Quién se presenta ahora?! ¡Muy bien! 16 años hacen música. A ver, chicas, un grito para Sixto Aibar. Él es líder de la agrupación, radica en Colonia, Alemania, tienen 12 producciones. Hoy van a ver fusiones, danza, teatro, es impresionante. Hay músicos de la sinfónica, hay coros también. Tengo orgullo, sinceramente, de presentarnos en este escenario majestuoso. ¡Ya es aquí! ¡Alto de Abre! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.